Una muy buena noticia en el campo deportivo aquí en Carolina del Norte y es que 10 chicas hispanas se han levantado con un título de haber ganado el primer torneo del Franklinton NC Soccer League, de la Liga de Soccer de Franklinton NC, y coronándose o ubicándose como un equipo campeón de puras mujeres llenas de energía, de vitalidad y que luego se están convirtiendo en referencia de éxito latino acá en el estado. Nos acompaña Stephanie Quintanilla de 24 años de edad y ella nos va a contar qué significó este triunfo, pero además una batalla que se libró contra el equipo El Faro, ella forma parte del equipo Tri-City y resulta que le ganaron 9 a 4 y con esa ventaja, con esa ventaja se hicieron acreedoras del gran trofeo del triunfo en este torneo. Bienvenida Stephanie a La Conexión y cuéntanos cómo fue esto. Muchas gracias por tenerme. Pues honestamente fue divertido, competitivo, fue difícil al principio, pero honestamente un orgullo pues ganarle el primer torneo, bueno, el primer trofeo de ese torneo, ¿no? Y pues con todas las chicas que llegaron y se fue demasiado divertido pues y... ¿Cuánto tiempo duró el torneo? Comenzó en marzo, yo quiero decir el primer, la primera semana de marzo y terminó en junio, apenas, sí. Sí, apenas terminó, entonces fueron varios, varios meses, semanas, sí. ¡Qué bueno! Ahora, cuéntanos de qué está hecha una mujer amante del fútbol indoor. Bueno, es diferente, comparable afuera, en la cancha, era carpeta diferente, yo nunca jugué fútbol en esa parte de... ¿En esa parte de afuera, en campo? El surface del campo que tenía ellos, era un poquito más diferente. Era como carpeta de casa. O sea, era bien raro, ¿verdad? La textura. Pero, bien rápido, es como futsal. ¿Sí sabe qué es futsal? Sí, sí. Y a mí me encanta futsal. Y, buen rápido, a solo cinco pueden entrar, bueno, pueden jugar, la portera, entonces cuatro va afuera. Y, es que es muy rápido, tienes que saber qué hacer cuando agarras la pelota, bueno, ya tienes que saber, ¿no? Y, eso, qué bueno. Y como hispana, estás representando a una comunidad. Y esto es un triunfo que cuando, que no los apropiamos, no los quedamos todos nosotros. ¿Cómo te sientes de aportar este triunfo, de formar parte de un movimiento que aportó un triunfo a la comunidad latina? Bueno, yo orgullo de ser latina 100% de El Salvador. Y, honestamente, me encanta ser hispana, me encanta enseñar mi cultura. Igual con mis amigas, que son de México, Honduras, dominicanos, Puerto Rico, todo el mundo, pues. Y, me encanta, me encanta disfrutar el momento con ellos, compartir lo mismo, la, ¿cómo se llama? La, la comida, la cultura, todo eso. Es un orgullo ser hispano y representar y jugar fútbol y para ser mujer. Así es. Sí. Es un deporte naturalmente vinculado con los hombres. Pero, ¿qué tienes que decir tú? Cuando dices, si alguien te dice, no, bueno, es que el fútbol solo lo juegan los hombres. ¿Desde hace cuánto estás tú jugando? Yo, desde, honestamente, yo quiero que decir, quiero decir que cuando estaba en la barriga de mi mamá. Pero, obvio, no. No, cuatro años creo que fue. Sí, unos cuatro años. Sí, mi papá siempre me apoyó. Él nunca me dijo que no, no podías jugar. Él siempre, bueno, mi mamá y mi papá. Pero mi papá siempre me lleva a la cancha con mi hermano. Desde chiquita, pues, crecí jugando y nunca parado, pues. Y cuando me dicen que, bueno, no, honestamente, ni creo que me han dicho eso, que solo los hombres juegan, que está bien, porque yo digo que el deporte cualquier puede jugar. Y no hay distinción de sexo para el fútbol. Exactamente. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante del fútbol, de practicar? ¿Qué te deja el fútbol? ¿A mí? En tu vida. ¿Qué me deja? ¿Cómo se dice? La puntualidad. Being on time, right. Levantarse temprano, entrenar. Y no solo fútbol, es cosas de alpesas, de ir al gym, al gimnasio, hacer alpesas. Comer bien. A ver, ¿qué más? Es una disciplina. Sí, disciplina, amistades. Tener ese control de actitud. Puedes hablar de todo el mundo. Puedes conocer un montón de gente que tiene, tiene, ¿cómo se dice? ¿Experiencia, trayectoria? Sí, sí, sí. Bueno, me ha enseñado un montón el fútbol. Lógico, mental. Obvio, cuando pierdes, te sientes mal. Pero te enseña a ser, bueno, puedes, puedes sentarte a llorar o puedes seguir, levantarte y ganar. Bueno, intentar ganar y, ¿me entiende? En la próxima oportunidad, claro que sí. O sea, que te deja perseverancia también. Sí, 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 exactamente. Y confianza en ti misma. Sí, confianza es lo más importante para mí. Tener esa confianza, sí. Ahora, en un futuro, a un futuro, ya ganó el Tri-City, ganó este torneo. ¿Y qué viene para ustedes? Honestamente, no sé. No hemos hablado de eso. Todavía falta ir a comer el gran almuerzo, pues, que tenemos que tener porque ganamos, ¿no? Exacto. Sí, no hemos hablado de eso, pero vamos a ver y, pues, vamos a echarle ganas y a ver si podemos seguir, pues. Si Dios los permite, seguir y jugar, sí. En otros, en otros campos. Sí, sí, sí. Ahora, un mensaje final que le quieras enviar a las jóvenes que sienten que tienen destrezas para jugar en un campo de fútbol, pero que de repente no se atreven por creer falsamente que el fútbol solo corresponde o pertenece a los varones. No, honestamente, el fútbol ha crecido un montón. Desde que yo era chiquita, yo me recuerdo que yo era casi, era una de cuatro o cinco que jugaban. Eran niñas que jugaban y ahora veo un montón de niñas jugando y me da, ay, mi corazón como que, wow. Like, si yo tuviera esto con una chiquita, mucho que mejor, pero ahora veo que está creciendo y es, es awesome. Es excelente, me encanta. Y cuando voy al campo, igual yo intento ayudarles, intento decirles estos consejos o me dicen, Stephanie, ¿cómo se hace esto? O ¿cómo hiciste? Bueno, y les digo, yo digo que tienes que ayudar a la gente que, que, que lo quiere. Oye, yo te puedo decir algo, ¿no? Y si lo llevas, lo llevas y si no, pues no. Por lo menos yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Así es. Honestamente, yo digo que le echen todo, que no les importa que le diga la gente, que encuentre a alguien, que lo soporte, que le echen ganas, que en la vida no te puedes quedar abajo, tienes que subir. Y eso es algo bien importante. Y el fútbol, pues, es un estresante. ¿Sí se dice, no? Sí, sí, es estresante. Disculpa, español, el español mío es bueno, pero a veces como que... No, está perfecto, es estresante justo, sí, porque exige mucho además, ¿verdad? ¿Por qué crees tú que el fútbol es estresante? Bueno, porque honestamente no piensas en nada, pero solo en jugar. Ah, bueno, es lo que pienso yo. Yo, yo de futbolista, yo me estresa un montón en el fútbol porque yo soy un perfectionist, ¿se dice? Una perfeccionista, ¿no? Perfeccionista. Y estoy arreglando eso y lo veo en unos jóvenes y les digo, no, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto. Y les digo por experiencia, ¿no? Y, pero todavía me encanta el fútbol. La pasión que tengo por el fútbol es, ni lo puedo, no lo puedo contar, no sé, no sé de dónde empezar. Ah, qué bonito. ¿Y qué posición juegas tú? Yo juego por todos lados. Puedo ser defensa, pero, bueno, si me pone el coche en defensa, obvio, voy a jugar, no voy a reclamar. Porque para ser un jugador bueno, tienes que saber de todo. Menos el goalkeeper, ¿verdad? De la portera, esa sí, no, no sé. Pero el, donde estoy jugando mucho, está en midfield, en el medio, pasando la pelota, dando los plays, o si no, juego de volante, derecha. Sí. Oh, ¿y cuáles han sido los desafíos, las cosas malas que te han pasado, que te han hecho crecer dentro de esta disciplina? Las cosas malas van a ser las, las lesiones, la, ¿cómo se dice? La injury. Lesiones, sí. Yo tuve cirugía en la rodilla izquierda. ACL es que es lo más grande que puede, que puede pasar en una mujer, especialmente en las mujeres, porque casi no pasa con los hombres. Es un, un ligamento, pues, que se revienta por cómo te mueves, el pie, es bien raro. Y, entonces, por eso es bien importante hacer, tienes que calentar, tienes que practicar, tienes que saber cómo brincar y, ¿cómo se dice land? Estirarte. Como saltar y llegar. Plantar, ahí está, plantar. Tienes que saber un montón de cosas para que no te dañes las rodillas o los pies, nada así. Pero eso fue algo bien grande, eso me pasó en el 2008, 2017, perdón, 2017, diciembre. Y, pues, sí, tuve que terapia, terapia, ir al gimnasio, tenía que hacer todo para volver a donde estoy ya. Y, obvio, todavía me falta un poquito porque eso es un gran, una gran cosa. Sí, fue un ligamento que se comprometió. Ocho meses sin jugar. Y esos ocho meses sí fueron difíciles, pero no dejé que me bajó, me dejé que me, que me, que me suba, pues, que siga adelante y que no esté abajo. Porque eso pasa en mucha gente que yo conozco o que ha conocido. Que se deprime y pierde la batalla. Y no tiene que ser así. Si amas algo, tienes que seguir y, y seguir, pues, a, 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 esforzar. Así es, así es. Si una chica de tu edad Quiere pertenecer al Franklinton En sí O a la No solamente a la liga como tal Sino a tu equipo ¿Cómo puede hacer la inscripción? ¿A quién debe llamar? A Jordan El coach Honestamente Y bueno, si los conoce a nosotros Igual nosotros les invitamos Tampoco somos así Vengan a jugar Si quieren jugar, vengan a jugar Para mí, que vean todos que jueguen Más competencia Mucho que mejor Pero la liga sí fue duro El equipo mío estaba abajo Perdíamos Y subimos Y es Es como se llama Es increíble Como que los bajamos Pero no dejamos que los deje abajo Subimos Para ganar es como que Algo que ni se imaginaron No, no Pero No, pues Fue muy divertido Todas las niñas Compartieron Los golazos que los metimos Igual el otro equipo Golazos Pero Nosotros salimos adelante Y pues Así es Aquí está el resultado Nueve a cuatro En el último partido Que las hizo acreedoras Del trofeo triunfador De esta liga Franklinton En sí Felicitaciones A la decena De chicas Que estuvieron Esforzándose Para dejar en alto Para poder Enaltecer A Tri A Tri City Este equipo Que promete Y que seguramente La conexión Va a seguir en contacto Con ustedes Chicas Porque A lo mejor Van a venir Nuevas ligas Nuevos partidos Y ahí estaremos Muy muy pendientes De ustedes Y de su coach Jordan Salazar Con quien vamos A establecer contacto En un próximo En una próxima entrevista En una próxima ocasión Stephanie Fue un placer Para nosotros Escuchar de tus palabras Una muchacha latina Luchadora Perseverante Joven Decirnos a todos Que actitud Positiva Tenemos que Enfrentar Que tenemos que tener Para enfrentar Nuestros desafíos Sobre todo En los momentos Más difíciles Muchísimas gracias Por tu lección de vida Y muchísima suerte Muchas gracias